Soy el lúdico, yo no puedo hacer por siempre Yo no digo que no, no puedo hacer por siempre Lleva, llena, dale su hogar Si tú quieres ser tu pueblo, tienes que venir de la calle Lleva, llena, dale su hogar Si tú quieres ser tu pueblo, tienes que venir de la calle Lleva, llena, dale su hogar Si tú quieres ser tu pueblo, tienes que venir de la calle Lleva, llena, dale su hogar Lleva, llena, dale su hogar Si tú quieres ser tu pueblo, tienes que venir de la calle Lleva, llena, dale su hogar Si tú quieres ser tu 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 hogar Lleva, llena, dale su 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 hogar Yo soy el amor de este juego, mi peor, 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 mi peor. Yo soy el amor de este juego, mi peor, 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 mi peor ¡Suscríbete al canal!